¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Comienza a provocar lo que le digo Que se abran los cielos Que se abran los cielos Tu lo bota, lo provoca, lo provoca, lo En el cielo te esperas para avanzar En el cielo te esperas para avanzar Solo levanta tus manos Solo levanta tus manos Aunque no tengas fuerza, mira, levanta la mano Dios te da la fuerza en este día Solo creelo Levanta tus manos, pueblo de Dios Levanta tus manos, señal de victoria El diablo no tiene parte de suerte en tu vida Levanta tus manos y adora a Dios Demuéltale que tú eres más que vencedor Aunque se levante como río Dios va a levantar bandera por su pueblo Créelo, créelo, créelo Créelo, créelo Levanta la mano, señor Que vive mi reino para siempre Porque merece la gloria y la honra Aleluya Yo no sé si no estás agradecido Mi corazón está agradecido Por eso le doy una alabanza Por el que he nacido He nacido Más que bueno conmigo Mira si Dios subió por ti Eso es más que suficiente para decirle gracias Mira en todo lo que pasó Él pensó en ti y en mí En ningún momento abrió su boca porque pensó en ti y en mí Oh mi alma lo adora 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 Oh pueblo yo no sé de ti Yo no sé de ti Pero yo dije que yo estoy a la expectativa de que algo grande va a suceder Yo lo siento dentro de mí Yo lo siento dentro de mí Solo dale una adoración Con toda tu pasión Dale una adoración al Señor Pues que no vea que quiere se levante de su relo Adórale, 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 adórale Adórale, adórale Por el día de lo que pasaste Lo que pasó, pasó Él te renueva la fuerza hoy Solo adóralo, solo adóralo, solo adóralo Yo no puedo comenzar Yo no puedo comenzar hasta que no haya una alabanza profunda Yo no puedo comenzar Yo no puedo comenzar a la alabanza profunda Yo no puedo comenzar hasta que no haya una alabanza profunda Gloria a Dios, dile gracias al Señor Porque un día más no ha dejado vivir Porque un día más su misericordia se extendió Estamos viviendo días de misericordia Gloria a Dios, comienza a adorar a los pueblos Él ha permitido que tú llegues aquí Porque sabe que hay un alabanza en tu alma Que tú tienes para Él y Él tiene algo para ti Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, mi alma lava el cordero de Dios Oh, mi alma lava el cordero de Dios Oh, mi alma lava el cordero de Dios Mi alma lava el Cordero de Dios. Mi alma lava el Cordero de Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Alabanzas al Rey que vive para siempre. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, Jehová, te adoramos. Oh, Jehová, oh, Jehová. Oh, Jehová, 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 Dios. Pero te adoramos. Oh, mi príncipe de paz. Te adoramos, Dios. 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 Te desino santo. Te desino santo. Te decimos santo, te decimos santo, porque tú eres santo, aleluya. Te decimos santo, te decimos santo, te decimos santo, porque tú eres santo. Los ángeles le dicen santo, los querubines que están allá le dicen santo. Y nosotros que somos sus hijos, le decimos, nosotros le decimos santo, 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 díselo. Él es santo, él es santo, él es santo, díselo al Señor, porque él es santo. Oye, oye, eres santo, santo, díselo al Señor, aleluya, 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 aleluya. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte. Hoy te pido que derrame en el cielo, hoy te pido que derrame en el cielo, tu presencia es lo que anheló. Espíritu santo, dérame en el cielo. Espíritu santo, satúrame, espíritu zento, bautízame. Hoy quiero sentirte dentro de mi fe, Espíritu santo, sátúrame. Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, avísame, hoy quiero sentirte más que ayer. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte, hoy te pido que derrame del cielo, lluvia de gracia, lluvia de fuego. Hemos venido aquí a adorarte, yo he venido aquí a exaltarte, hoy te pido que derrame del cielo, tu presencia es lo que derro. Espíritu Santo, atúrame, Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, atúrame, Espíritu Santo, atúrame, Espíritu Santo, atúrame, Espíritu Santo, atúrame, hoy quiero sentirte más que ayer. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte, hoy te pido que derrame del cielo, lluvia de gracia, lluvia de fuego. Hemos venido aquí a adorarte, yo he venido aquí a adorarte, hoy te pido que derrame del cielo, es tu presencia es lo que derro. Espíritu Santo, amén, Espíritu Santo, amén, Espíritu Santo, bautízame, oyeros de ti y te lecló en el Señor. Espíritu Santo, dile, llename, Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, bautízame, oyeros de ti y te matiaré. Yo no sé si tú has venido a adorarle, yo no sé de ti, pero yo vine a adorarle. Oh, Espíritu Santo, llename, Espíritu Santo, bautízame, 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 Espírit Que me hace cantar, en otras lenguas yo puedo hablar El Espíritu Santo, déjame El Espíritu Santo, déjame El Espíritu Santo, amigrame Hoy quiero sentirte dentro de mi ser El Espíritu Santo, déjame El Espíritu Santo, amigrame El Espíritu Santo, amigrame Hoy quiero sentirte Más que haré El Espíritu Santo, El Espíritu Santo El Espíritu Santo, El Espíritu Santo Es que tu fuego me deja, tu cielo me transforma Tu fuego me quema, tu cielo me renueva Y es tu cielo que me hace cantar Dios mío y en otras lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me toca, tu cielo me transforma Tu fuego me quema, tu cielo me renueva Y es tu cielo que me hace cantar Y es tu cielo que me hace cantar Tu cielo me renueva Y es tu cielo que me renueva